¡Listos! ¡T.L. Junior! ¡Baila! ¡Listos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy Gris me dijo una cosa nueva, ustedes estaban cantando una cosa que dice, iremos juntos siempre por la vida, seremos siempre hermanos. Y piensa que sí, que este grupo da muestras de una gran unión entre ellos, parece todo un grupo de hermosos hermanos de la danza que va para adelante. Muy bien, Cinto. Señor Chiqui, miren, a esa fuerza y a esa pasión que le ponen estos niños, es a lo que me estaba refiriendo a ella. ¡Cinto! ¡Gloria! La Gloria es tú. Yo lo felicito y realmente el trabajo fue exquisito, pero a la jovencita que hizo el personaje principal en Gris, le voy a dar un consejo. Cuando estás doblando una voz, que generalmente es lo que ocurre cuando uno está en un musical, tienes que terminar con la voz. No puedes cortar cuando todavía estás haciendo... Tienes que seguir... Entonces, eso por un lado y por el otro lado, no ponerte delante de lo que va a ocurrir en cuanto a la expresión, pero el trabajo estuvo excelente. ¿Su voto oculto? ¿Está bien? Fuente de aplauso para ustedes, entre tanto, Iberca, Oterio. Así es, Daniel, de tu alegría y toda la emoción que hay aquí en el estudio con esta presentación de baila en su cuarta temporada.